Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El gobierno de Celaya suspenderá temporalmente el subsidio a la casa hogar del niño pobre hasta que se garantice la seguridad de niños y niñas luego de ventilarse el caso de presunta violación cometida contra dos niñas por parte de un empleado. Así lo señaló el coordinador de los regidores independientes y secretario de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, Mauricio Hernández Mendoza. Por su parte, el regidor del Verde, Juan Carlos Oliveros, dijo que el hecho es un llamado a la autoridad municipal y estatal para que esté al pendiente y se garanticen los derechos de todos los niños y niñas que viven en estos lugares. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, aseguró que las bandas criminales han respondido a las acciones que ha hecho la autoridad, lo que ha derivado en el incremento de homicidios en la entidad. El gobernador de Guanajuato recordó que al inicio de su gestión, de octubre a noviembre, los homicidios no rebasaron los 300 casos. Sin embargo, en diciembre vino un nuevo repunte. Reiteró que las fuerzas estatales, acompañadas de las federales, seguirán en la desarticulación, por ejemplo, del cártel Santa Rosa de Lima. Los operativos, porque venía esta escalada y evidentemente, como todo, hay reacciones de los grupos, hay un pico y empieza, empezará el descenso, tienen que empezar a bajar el tema de los homicidios. En las últimas horas, tres personas fueron asesinadas en la Colonia Obrera y en la Unidad Obrera en León, Guanajuato. Un joven de entre 25 a 30 años murió en el lugar y el segundo falleció ya en el hospital. Testigos señalaron que los responsables fueron varios sujetos que escaparon tras la agresión a bordo de un vehículo. El segundo hecho ocurrió durante el amanecer de este lunes en la Colonia Unidad Obrera. Vecinos que caminaban a sus trabajos encontraron un cuerpo calcinado en los cruces de un predio. Checa la información completa en nuestro portal y estate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.